Naira, 17 años, Junín, murió porque la molieron a palos. Un verdadero horror en la provincia de Buenos Aires en este caso. Le pegaron el jueves pasado compañeras cuando salía del turno noche de su colegio. Nadie sabe por qué, pero aparentemente un coágulo cerebral, producto de la golpiza, terminó con su vida. El ataque se produjo el jueves. Allí está Naira, que salía de la escuela cuando fue atacada por un grupo de compañeras. Le pegaron de forma salvaje. Naira logró volver a su casa, allí pasó la noche, pero al día siguiente tuvo que ser internada. Perdió el conocimiento debido a un coágulo en el cerebro y no pudo recuperarse. Finalmente, falleció ayer.